... Efectivamente, CESIF en Jaén, inaugura hoy Sede... ...bueno, una infraestructura que llevamos en la provincia... ...bastante tiempo, deseando tenerla... ...fundamentalmente porque las instalaciones actuales... ...ya se habían quedado bastante pequeñas... ...era bastante incómodo trabajar en la sede de Calle Castilla... ...y bueno, el sindicato, gracias a Dios, ha apostado... ...porque Jaén tenga una sede mucho mejor dotada... ...que la que tenemos en Calle Castilla... ...por supuesto que siempre teniendo en cuenta a nuestros afiliados... ...que son los verdaderos actores de la construcción de esta gran sede... ...y de la que también reformaremos en Calle Castilla... ...de forma que CESIF pues tendrá en Jaén... ...una instalación y una infraestructura... ...acorde con nuestra afiliación y para nuestra afiliación fundamentalmente. Efectivamente, las sedes, bueno, lo que son infraestructuras... ...y lo que son el mantenimiento de los gastos del sindicato propiamente dicho... ...lo mantienen los afiliados con sus cuotas... ...y por ello insisto mucho en que son los principales actores... ...de que tengamos hoy esta sede y esta infraestructura... ...tan importante, tan maravillosa. Yo quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al sindicato, a CESIF... ...porque una vez más pone en marcha una sede excelente... ...que sin lugar a dudas será una sede prestadora de servicios... ...para el conjunto de la sociedad jiendense... ...y también de manera muy especial para aquellas personas... ...que evidentemente tienen la condición en este caso de militante... ...y por lo tanto forman parte como miembros concretamente del sindicato CESIF. Y fundamentalmente poner en valor a raíz de las relaciones... ...que mantenemos en el Ayuntamiento jiendense... ...donde viene a ser una fuerza sindical extraordinariamente representativa... ...la labor que vienen haciendo tanto a nivel de España... ...como de Andalucía y en el ámbito de la provincia jiendense. Estamos hablando de un sindicato que es referente en el ámbito educativo... ...un sindicato que es referente en el ámbito de la justicia... ...un sindicato que también es muy referente y muy sólido en el sector sanitario... ...y por lo tanto estamos hablando de CESIF... ...como un sindicato que sin lugar a dudas... ...tiene una posición extraordinariamente sólida... ...tanto en la capital jiendense como en la provincia. Por lo tanto yo desearle que esta nueva sede... ...esté al servicio de la sociedad jiendense... ...y al mismo tiempo sigan manteniendo ese espíritu... ...extraordinariamente constructivo... ...que yo por lo menos como alcalde de Jaén... ...detesto cada día en el ámbito del Ayuntamiento jiendense... ...a través de la Mesa General de Negociación... ...y en la representación que tienen... ...en el propio Ayuntamiento jiendense... ...donde todas sus aportaciones... ...están hechas con rigor, con un estudio concienzudo... ...y fundamentalmente con reflexiones... ...que permiten la mejora de la administración local... ...en el día a día.